Muy buenos días. Primero voy a hacer uso de la lista protocolar del Presidente de la Asamblea. Ya la han escuchado en reiteradas ocasiones, si es que voy a obviar esa parte. Y por otro lado, tengo unas palabras preparadas que no las voy a usar. Fíjense, hoy 8 de marzo estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y afortunadamente yo tengo una memoria muy buena. Y yo sé a las cosas que yo me hago y hago el compromiso. Y me recuerdo perfectamente bien un compromiso adquirido el 8 de marzo del 2019. Pero hoy estamos haciendo un reconocimiento a tres distinguidas damas panameñas. A Lisa de Suárez, Alma Montenegro de Fletcher y a la Presidenta Mireia Moscoso, a quien le tengo a las tres un gran aprecio. Pero, sentado y escuchando y viéndola, yo decía, estas tres damas en efecto merecen el reconocimiento. Pero, también comencé a pensar, por ejemplo, de la gran cantidad de otras mujeres profesionales que con un gran esfuerzo culminaron exitosamente sus carreras en la universidad. Enorme esfuerzo y sacrificio. Muchas madres de familia. Me puse a recordar porque ayer recorriendo escuelas yo veía a las niñas en diferentes escuelas. Yo las veía con unas trencitas, pero sumamente bien elaboradas, bien bonitas. Y yo decía, caramba, el esfuerzo de esa mamá, porque toma mucho tiempo hacer ese tipo, esas trencitas tan lindas, los moñitos. Pensaba también, viendo, y por la formación mía militar también, universitaria, viendo a las mujeres de la fuerza pública que están aquí. El esfuerzo de esas mujeres en un trabajo que tenemos que reconocerlo, de hombre. En mi academia militar, en mi tiempo, en Estados Unidos, no teníamos una sola mujer como cadete. Ni una. Y son leales. No solamente las mujeres de la fuerza pública, las mujeres. ¿Y qué podemos nosotros decir de las enfermeras de este país? El esfuerzo de un año, bueno, mejor dicho, el esfuerzo de dos años de pandemia, que mañana, por cierto, se anunció el primer caso, hace dos años, de un caso positivo de COVID. O sea, el esfuerzo de las mujeres. Las agricultoras de nuestro país. Conozco muchas. Se levantan temprano. ¿Dónde estás tú? Como tú, pues, perfectamente. Siéntate y tranquila. Las maestras. Las maestras. Ahora sí se puso esto bueno. Las maestras, las profesoras. Y yo menciono mucho, y ustedes lo saben, mi relación con mi madre. Yo decía, las madres de este país. El impacto que tiene una madre en la vida de un hijo. O sea, las madres también, dentro de estos tres reconocimientos del día de hoy, también, aunque no estén aquí, también le estamos haciendo en el día de hoy un reconocimiento a esas madres sacrificadas. Y fíjense ustedes lo que significa una madre para un hijo que hoy es presidente de la República. No hay un día, para ser más claro, una noche que yo no le pida a mi ángel de la guardia que me cuide. No hay una sola noche. Que me cuide y que me proteja. Y no hay un solo día antes de salir hacia el trabajo que yo no abra mi cartera y le diga a mi mamá, acompáñame, mamá. Miren, y puedo seguir hablando de las que venden lotería el chance, y no lo voy a casar con la otra palabrita para no decir la palabra correcta, de las mujeres que hacen todo lo que tienen que hacer por darle paz y tranquilidad a sus hijos. Miren, en campaña nosotros preparamos el plan de acción Uniendo Fuerza. Ese plan de acción se preparó con muchos profesionales, alrededor de 1.500 profesionales y técnicos. Es un plan bien elaborado. Y ahí hay 125 acciones concretas que con la pandemia la hemos ajustado a 100. Obviamente por el tema de recursos el impacto de la pandemia en la economía ha sido brutal, brutal, la caída en ingresos corrientes. Pero dentro de esos 100 yo he mantenido la creación del Ministerio de la Mujer. y la he mantenido por el impacto transversal que tiene la mujer en el desarrollo de un país no solamente en lo social sino también en lo económico. Y la he mantenido con un compromiso no de aumentar presupuesto es inicialmente el presupuesto del INAMU pasarlo a este nuevo Ministerio. Y hoy les pido a ustedes que unamos fuerza para que ese Ministerio sea una realidad y que en un Consejo de Gabinete esté representada la voz de la mujer de este país. Esa es una manera concreta de ir cerrando brecha. Unamos fuerza unamos fuerza vuelvo y repito el presupuesto del INAMU se mantendrá durante mi administración dentro del próximo Ministerio de la Mujer. Yo me siento honrado de estar aquí con ustedes honrado de ser un servidor público honrado de ser Presidente de la República especialmente enfrentando la batalla de la batalla la tormenta de la tormenta una pandemia. Con ustedes mujeres panameñas con todos los panameños y con la ayuda de Dios esta tormenta la vamos a superar. Bendiciones y muchas gracias. Con las palabras del señor Presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen agradecemos su asistencia a esta primera parte de la inauguración del Foro Mujeres de Impacto propuestas hacia la participación y el desarrollo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.